Esto es el mundo real. La especie humana se convirtió en una terrible plaga que arrasa con el planeta Tierra. Hasta el momento, nuestra especie ya generó la extinción de más del 50% de todas las formas de vida que existían. Y la masacre no ha terminado. Somos culpables de estar generando la sexta gran extinción masiva de especies a lo largo de toda la historia del planeta Tierra. La última sucedió hace 65 millones de años cuando un asteroide colisiona con el planeta, terminando con la era de los dinosaurios. No colabore con la destrucción del único sitio en donde podemos existir. Abandone el consumo de carnes y mariscos. Esto es Inteligencia Colectiva. Preserve Planet. El nuevo ser humano. ¡Suscríbete al canal!